Y como usted lo está viendo, me encuentro en Bicitaxi, un transporte muy peculiar para todos los visitantes a la Feria de San Marcos. Siempre hay una manera de ser diferente. El señor Mauricio es un atleta que viene desde el municipio de Jesús María y trajo para todos los visitantes un medio de transporte al cual llama Bicitaxi. En México se le conoce como Bicitaxi. Realmente estoy trabajando ahorita de lo que es Primer Anillo a la isla y de la isla a Primer Anillo o la Megabelaria. Una semana después del arranque de Feria, el señor Mauricio inició con el proyecto de un medio de transporte en el cual no hay cuota fija, sino más bien propina voluntaria. Realmente estoy manejando por propinas, lo que la gente quiera cooperar. Híjole, hace como una hora desde las 11. Hasta aproximadamente 6, 7 de la tarde. Si usted llega a ver al señor Mauricio en Bicitaxi rondando en el andador Expo Plaza o cualquier parte de Aguascalientes, recuerde que lo traslada de un lugar a otro, provocando en usted una sonrisa. Con imágenes de Jonathan Flores, para Informativo, Nancy Tapia.